Pues vamos con la primera batalla que va a enfrentar a Jesús L.C. Versus Mena. ¿Qué pasó, Málaga? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no? Me escucho poco, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Che, che. Ok. Los jueces no escuchan. ¿Y yo qué? ¿Qué pasamos, papá? Los hosts tampoco. Che, che. Vamos a dar un show. Vamos a dar un show que vais a flipar toda la pena que habéis venido aquí. Me escucho poco, ¿eh? Vamos a solucionarlo. Por más que suba Liniel, me escucho poco. No, estamos todavía ahí. Mientras se soluciona, quiero un poquito de fiestecita por aquí, ¿no? Lolo, lolo, lolo. ¡Eh! ¡Let's go! ¡Probar vuestra voz, chicos! Seguimos sin oír. ¡Sí! Pero seguimos igual, nos escuchen. Los jueces tienen que escuchar a los MCs para poder valorarlos. Así que... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, maravilla. ¿Se escucha por ahí o no? O si se escucha, dámese calón, hombre. ¡Dámese! ¡Que te meta todo el mundo, Málaga! ¡Oh, oh! Yeah, 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 yeah. Jesús también, así que, caballeros, la sortela está aquí en parte. Empiezo yo. Parte el señor Jesús LC. ¡Uh! Versen las tornamesas. Málaga está en la casa o no. Málaga está en la casa o no. Me dicen por interno que no se escucha. Apunten por ahí, que dicen que me suban. Que me suban un poquito el micrófono. ¿Sí o no? ¿Quieren más o no? Má, 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 má. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two. ¿Se me escucha bien o no? Sí. Parece que quieren más volumen mío. Bueno, 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 bueno. El público ha hablado, ¿eh? Y aquí el público manda. Familia, ¿escucháis bien a Beca, sí o no? Ey, 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 ¿se me escucha o no? ¿Y a mí me escucháis bien, sí o no? Sí. Oye, ¿se me escucha o no? ¿Se me escucha o no? Pues yo me pregunto. No... ...hard... ...you... Ajá. Toda Málaga, loco, chete, Mike. Por el borde. Destápala. Destápala, destapa. Y tenemos... ...juvenirs. Todo un regalito, ¿eh? Yeah, yeah. Esa mano es en el aire, papá, ¿dónde está Málaga? Yeah, yeah. ¡Se lo damos en 10, 2, 1! Yo en mi tierra nada me lo guardo. Sobre todo porque hoy compite Dios contra el diablo. Un souvenir, ¿sabéis lo que hablo? He ido al Amazonas y me he traído un oso pardo. Yeah! Por favor, hermano, ¿en qué va a hablar? Lo digo por ti retrasado. El souvenir era el oso pardo. ¿Os ha quedado claro y no vendí la piel del oso antes de haberlo cazado? ¿Cómo es? ¿Ahora qué? Por eso, hermano, este te respeta. Le compran a él más que a mí mis propias letras. Son como souvenir, se venden por camiseta. ¡Oh, yeah! ¡A su parla, loco! Por eso tiene la receta. Él quiere un souvenir que son su propia atleta. Y es tan egocéntrico que salga a mí con sus letras. Yeah! ¿De verdad? ¿Qué vas a hablar? Es que es de falto. Es del acuareli y es de infarto. Dentro de mi tobogán estoy matando a este lagarto. ¡A la paliza! Eso para empezar y no lo ves. Lo siento, hermano. Dentro con Jesús se les dé. Si quieres de souvenir te regalo mi propio Inier. Tiempo. 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 Oye. ¿Queréis ruletita o no queréis ruletita? ¿Cómo es eso? A por el bote. ¡Vale, Mela! ¡Vale! ¡Vale, Mela! ¡Vale, Mela! ¡Vale, Mela! ¡Vale, Mela! ¡Vale, Mela! ¡Vale! ¿Qué eres tú, guapo? Monumentos. Verse, vámonos. ¡Vamos! ¡Última! Es como el gobierno, tiene que arder por dentro, homies. ¡Vamos con el round two! ¡Cuatro por cuatro! ¡Esta pálaga tiene hard cut! A ver si tiene la base por ahí. ¡Let's go! Vamos a gritar cuando hablo yo. Oye, no se habla fuera del micro. ¡Se lo damos en tres! ¡Dos, uno! No se habla fuera del micro. Se habla en el micro en la tarima. Diciéndole a la peña, sume la mano arriba. Ayer un concierto y hoy otro esto en mi vida. Pa' tí es una batalla, pa' mí es parte de la gira. ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso es lo que sugiere! Diga lo que diga este chaval es de la plebe. Que yo no hablo, eso es lo que sucede. La voz del pueblo sólo habla para quebrantar las leyes. ¿Qué vas a hacer, las leyes? Las leyes están para romperlas. Yo, las leyes, las reviento con las piernas. Y con la mano izquierda, la fuerza de Brock Lesnar. ¡Debro, Lesnar! ¡Este es de la plebe! ¡Entonces yo le hago un 619! ¡Es la regla! ¿Sabe por qué sucede la regla de una Toxi? ¡Porque no le viene! No me viene una S-X-X-L-X-X-L-20. Llevo una X-X-L-20. Y tú no eres de la plebe, eres fracasado para siempre. ¡Qué mal, qué más! Hermano, X-X-L, yo Magic Mike por como bailo, hermano. La X no te la da jurado. La X son del porno que en escenario le hago. ¡Oh, no! Prim, antes me ha hablado el tonto de souvenir. Ya no veo porno, Prim. Prefiero no correrme antes de venir. Antes se lo noto. Vaya pesada. El gordo se ha quedado roto. Solo va en coche, no puede montar el moto. Si tiene más pellejo, una convención de escroto. Vaya tonto, polla. Yo cada vez que vengo, soy el flow que desarrolla. Somos la doble G, la polla. Yo gordo y gracioso. Y él, gangoso y gilipollas. ¿Es verdad? ¿Cómo es? Y en este yo lo parto. Somos doble G y eso es exacto. Soy la doble G porque encuentro el punto G. Es exacto. Hizo el internet hablando de G, saco cuatro. Oye, estás muy guapo, papá. Y la verdad es que me da mucha pena. Me gusta cuando mira pa' atrás en la escena. Porque es medio fresa y medio menac. ¡Qué buena, qué buena, compadre! Por eso yo lo mato, primo. Tiene alas, pero hay complejo de pingüino. La mala suerte que tiene que ha topao' mi camino. ¡Y en el punto pingüino de la Bacarpa! ¡Ven! ¡Let's go! Venac por aquí. Jesús también. Veníos por acá. Venac por aquí. Venac, vente por aquí. A mi lado. En posición. Jesús, vente un poquito más para acá. Venac también un poquito más para acá. Jurado lo tenemos. ¡En tres! ¡Réplica! ¡Está muerto, vale! ¡La batalla se va, la réplica! ¡Se sienta la cosa! ¡Terminó Jesús! ¡Arranca Jesús! ¡Verte! ¡Dime si esa base por ahí o no! ¿Lo queréis o no? ¡Lo queréis o no! ¡Lo queréis o no! ¡Let's go! ¡Che, che, che! ¡Vámonos, vale! ¡Vámonos, vale! ¡Vámonos, vale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué lo damos en tres! ¡Vo! ¡Yo, yo, yo sigo el cañón de gra, le corro como una centella! ¡Y ahora mismo soy el camión que le atropella! Pesando más que yo, no puede dejar mi huella. Él vive marcando el suelo, yo vivo apagando estrellas. ¡Hable lo que siempre! Hoy ves que cada vez que vengo, sabes, desespera. Yo soy un camión de las ventras lecheras. ¡No hables tanto de spoiler, que no vas a contar la película entera! Oh, trabada, vaya retrasado, entonces soy un camión, hermano, soy un camión sin senda, porque no me puede por mucho que paro, él era un camión, yo su carril de frenado. Es un puto SIDECAR, porque es mi hermano, no puede avanzar, si no va a mi lado, tú no eres un camión y tienes la casa al lado, te vas a volver el Uber, vale menos de tres pavos. Vale menos de tres pavos, yo lo estrello, digan lo que digan, le estoy partiendo el cuello, es camión, entonces no me estrello. Soy Jean-Claude Van Damme, estoy abriendo de pierna entre ellos, me está abriendo de pierna entre ellos, yo follándome a Málaga y partiendo todos los cuellos. Bro, yo si soy Jean-Claude Van Damme, llevo en la gafa un dragón. ¿Un dragón? Vaya parguela, os parte el cuello, eso es bueno en la escena, yo hago frases, que si la analizáis son buenas, y hago que analitéis pa' que a mí mismo os quiera. Ey, yo, la mano del lado devuelve el karma, y lo bueno es escena con el micro y en el chándal, ten cuidado con el karma, que en mi barrio los osteópatas pagan con palmas. Fatal, fatal, se creía legendario, hoy con el vikingo voy a brindar con su cráneo, es más, en Málaga soy un cula de barrio, porque el cuerpo de Cristo está hecho pa' todos los labios. Está hecho pa' todos los labios, toma el cuerpo de Cristo y luego me dices amén, que me cuentan del legendario Prim, en esta top y yo, mol 3-1 pa' estar aquí. ¿Lo había dicho o no? Oye, Málaga, ¿qué pasó? Vamos a votaciones, jurado lo tenemos, un poquito para atrás, señores. Jurados en 3. Jesús en el 3, pasa la siguiente. Málaga, 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 Málaga.